Usted no se puede perder la fiesta hispana más esperada del año. Hispanic Fest en el Bryan Park en Lake Worth, sábado 18 de octubre. Azteca 48, tu estación local y los concesionarios Ford de Palm Beach te regalan cuatro etiquetes. La oportunidad de conocer en persona a Charlie Cruz, Monchi y Alexandra y el gran premio del evento. La noche de salsa caliente, una invitación VIP por los lugares más calientes de Palm Beach. ¿Qué esperas? Regístrate en www.hbtv.com y serás el gran ganador. Gracias por ver el video.